Música Bienvenidos amigos de AvaPeople.com Les saluda Carmela Martínez de los Ministerios Mundiales Ava, el Departamento de la Media Estamos aquí para tratar un tema muy importante Usted como yo somos inmigrantes en esta gran tierra que es Estados Unidos Pero con ello vienen las vicisitudes, los problemas, los desánimos y los desafíos Que afrontamos todo inmigrante en tierras lejanas Aquí tenemos a nuestra hermana Concepción Quien es de origen mexicana Pero desde pequeña ella sufrió mucho en su infancia por diferentes razones Ella nos va a contar como el venir de su tierra natal dejándolo todo Y caminar aquí a veces sin destino y propósito lo lleva a una vida de tormento Buenas noches Concepción, ¿qué nos puedes decir? Buenas noches, bueno como lo estaba diciendo mi hermana Carmela Cuando yo estaba en México sufrí mucho, me llené de rencor Porque desde los seis años yo empecé a trabajar y así pasaron el tiempo Y de una forma como yo de escaparme de mi país, me vine para acá, para Estados Unidos Pensando que yo iba a dejar todo mi pasado ahí y el rencor y el sufrimiento ¿Contra quién tenías rencor y sufrimiento y por qué? Contra mi madre, porque ella era la que me obligaba a ir a trabajar y me quitó realmente mi infancia ¿Tu madre, tu padrastro? Y mi padrastro, sí ¿Y cuando llegaste aquí cómo fue? Primero el sufrimiento de cruzar una frontera con todos los peligros que existen ¿Qué más que nos puedes contar? Bueno pues este... ¿Vivías aquí cómo? Al llegar aquí pues obviamente yo no tenía a nadie Estaba yo sola aquí pensando en formar mi vida a mi manera Sin pensar que hay un Dios que me cuida, que me cuide y que hay un propósito Sin yo saber que hay un propósito para mí Hice mi vida a mi manera, en pecados, en resentimientos, en todo eso que uno sufre y que se lo guarda ¿Y a qué te llevó eso? Tú dices que andabas en pecado sin conocer tal vez lo que es andar en pacto con el Señor ¿Cómo sentías? ¿Cómo era tu vida? Deprimida, en un vacío muy hondo, sin sentimientos, sin ver enfrente realmente cómo uno puede transformarlo El Señor, yo no sabía ni no conocía tampoco al Señor ¿Y en qué momento quisiste ya dejar esa vida y buscar algo mejor? ¿Y cómo llegaste a los pies de Cristo? Porque yo quería una salvación buena para mí Ya estaba yo cansada de todo eso Quería una nueva salvación para mi vida Y así fue como poco a poco yo me entregué al Señor Hasta llegar a un punto en que realmente lo recibí en mi corazón ¿Y cómo es ahora tu vida? ¿Se te ve un gozo nuevo? Antes estabas toda cohibida, triste, afligida, pero hoy se te ve un gozo Sí, este, bueno yo lo recibí, perdoné a mi madre, a mi padrastro, ahora los amo en el nombre del Señor Yo sí los pude perdonar, los tengo en mí, gracias al Señor, gloria al Señor Así como Concepción, muchos inmigrantes estarán pasando por esas vicisitudes en la vida ¿Qué le dices tú a esas personas? ¿Quieres orar por ellos que tal vez creen que no hay un destino de bendición para estas personas? Bueno, yo les puedo decir a todos hermanos que están ahí, hermanas que me escuchan Que somos inmigrantes o que venimos oyendo de cualquier cosa, de sufrimiento De pobreza Sí, exactamente Que no se sientan así, que siempre hay, que primero pongan primero a Dios Que siempre hay un Dios que nos cuida, seguir en los pasos de Él, no caer en los pecados del mundo Sino ver, primero enfocarnos en las cosas del Señor Que el Señor restaura, cura, limpia cada corazón para un propósito que Él tiene para nosotros Y también liberta, porque en el caso de Concepción, la liberación fue algo maravilloso en tu vida, ¿verdad? Amén, sí Así que ya saben, esto es un llamado a todas esas personas que tal vez están atormentadas y aún al borde del suicidio Hay esperanza en Cristo Jesús Bendiciones